Buenas, ¿cómo están? Soy Patricio Díaz, baterista. Bueno, Patricio Díaz soy yo. Soy baterista, soy músico, vivo aquí en Panamá, soy de Argentina, pero vivo aquí hace unos 10 años. Así que, ese soy yo. Bueno, yo comencé, como casi todos los bateristas, en la cocina de mi abuela o de mi mamá, con las ollas y todos los implementos. Tuve una formación musical básica en la escuela y a los 11 años comencé a tocar batería, pedí una batería de regalo y ahí comencé a estudiar con profesores. Mi formación básicamente es con profesores particulares, diferentes, de diferentes estilos y, bueno, me he dedicado, apenas terminé la secundaria, a trabajar en el ámbito musical. Así que, bueno, me he dedicado a hacer sesiones, tanto en vivo como en grabación, en estudio. Y, bueno, eso ha sido mi trabajo hasta el día de hoy. Bueno, eso fue un proceso largo porque yo empecé, como dije, a los 11 años. Y, bueno, ya a los 13 tenía una banda, a los 14 ya estábamos tocando en vivo, pero todavía no sabía que quería hacer batería. O sea, tocaba batería y demás. Pero, bueno, cuando se fue acercando el final de la escuela secundaria decidí que quería hacer eso de mi vida. Yo ya a los 16 empecé a dar clases de batería. Y, bueno, cuando terminé la escuela me lo tomé en serio. O sea, como que dije, bueno, ahora sí armamos una sala de ensayo y ahí ya tomé la decisión de que eso iba a ser a lo que me iba a dedicar, ¿no? A la música, pero dentro de lo que es la parte percusiva y baterística. Bueno, yo no soy, digamos, un gran así de que me fijo tanto, tanto en las marcas y demás. Pero, bueno, yo tengo una Ludwig y es con la que trabajo. Pero me gustan mucho las baterías Yamaha, sobre todo lo que son los cerrajes, lo que son los fierros, los stands, digamos. Tiene una calidad muy buena. Y después creo que es importante ver la madera, el tipo de madera que tiene la batería, ¿no? Si es maple, creo que es muy buena. Si es maple, puedes lograr un muy buen sonido, por ejemplo, para grabación en estudio. Después, bueno, yo me guío más por el dicho, como dice, ¿no? El dicho que dice es el indio, no la flecha, ¿no? Entonces es importante estudiar y, bueno, después lo demás va a venir. Ya te vas a ir dando cuenta que es lo que más necesitas. Bueno, más que nada yo me guío por la medida. Yo uso unos 5A, generalmente, y de punta de madera. Ahora aquí están como bastante, se han acabado, porque se ve que los usan mucho. Estos son muy grandes. Pero, bueno, yo uso más que nada los 5A. Y punta de madera. ¿Por qué punta de madera? Porque a veces la punta de plástico se sale, ¿no? Entonces la punta de madera dura un poco más, algo más así. La marca, bueno, tu Promark, muy buena, también. Eso es lo que yo utilizo. Sobre todo por el peso. Cómo reacciona la batería con el peso, ¿no? He probado los 5B también, pero creo que tiene demasiado peso y ya uno tiene el peso en la mano, ¿no? Así que, bueno, el instrumento reacciona diferente de acuerdo al peso y al material. Bueno, el tipo de cuero es muy importante. De hecho, vos podés tener una batería económica, que no sea de gran calidad. Pero si tenés buenos cueros y las sabés afinar bien, entonces vas a lograr un buen sonido. Así que, de hecho, podés, por ejemplo, utilizar medidas chicas, pero usar un cuero que sea oscuro, que sea, por ejemplo, un remo, un ebony, pinstripe. Puedes usar, utilizar algo así y lograr un sonido grave, por ejemplo, en una medida chica, que es lo que yo hago con mi bombo, ¿no? Mi 16. Aquí tenemos un ebony ambasador. Yo generalmente uso el ebony pinstripe. Con esto lográs sonidos un poquito más oscuros. A mí me gusta más ese tipo de sonido. Luego tendrás, si quieres algo que cante más, podés usar arenados, o sea, los blancos. Puedes usar clear para también que cante lindo. Así que eso lo eliges tú y tienes que pasarte un buen tiempo afinándola y buscando tu sonido. Bueno, mi consejo es que si realmente les gusta, que lo hagan, porque no tengan miedo. O sea, eso de que dicen, no, tenés que buscarte algo para poder vivir y entonces hacerlo de la batería. Eso es mentira, porque yo he trabajado siempre eso toda la vida y aquí estoy y vivo en mi casa solo. O sea, bueno, tengo mi familia y bueno, puedo hacer un trabajo normal como cualquier otro. Solo que hay que dedicarse seriamente a eso, ¿no? Hay que dedicarle horas de estudio. Quizás después de varios años de haberlo desarrollado, ya podés como que bajarle un poco las horas. Pero siempre hay que seguir, siempre hay que seguir preparándose. Así que mi consejo es que no tengan miedo, que se preparen bien, que busquen la gente que los pueda ayudar, que los pueda guiar, es decir, profesor, cada uno elige su camino, ¿no? Puedes ir a un conservatorio, pero yo siempre recomiendo que tomen consejo y estudien con algún profesor particular también, porque ahí pueden ir directo al punto de lo que ustedes quieren desarrollar, ¿sí? Así que ese sería mi consejo, no tengan miedo y adelante. Adelante.